Me gustan mis pasos, eh, muy bien. Me gustan mis pasos. Me gustan. Bueno, vos pueden seguir. Me pueden seguir en cualquier momento. No escucho ese borracho que tiran por ahí. Sí. No tiene nada que ver con esto. ¿Qué tiene que ver la cumbia? Bueno, si escuchamos este tema, el bombón asesino, ¿a qué nos remite? Al Diego. No. A la Palmera. A la imagen. No, no, muchachos, no, no. No es la imagen. Bombón asesino me refería a otra cosa. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Vamos a hablar del grupo, del grupo de los palmeras. De eso quería hablar, claro. La cumbia santa vecina, muchachos.